¿Cuáles son los salteños de los salteños? ¿Cuáles son los salteños de los salteños de los salteños de los salteños? ¿Cuáles son los salteños de 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 los salteños? Se viene trabajando con ellos, la verdad que es bueno también cuando una provincia como Salta viene trabajando de una manera tan prolija, son ellos mismos los que también te piden la posibilidad de poder volver a Salta, nosotros trabajamos también con el Autoclub Salta para poner en forma lo que fue el autódromo, lo que fue el Top Race, que la verdad que en norma de seguridad funcionó excelente, así que en ese sentido vamos a seguir trabajando para no solamente para los que somos fierreros seguir trayendo este tipo de actividades, de paso nombrar también el tema del Dakar, no hablar del Real y Dakar, de que Salta va a ser la primera provincia donde va a pasar, donde va a ser la primera provincia de la Argentina, donde va a dormir. Gracias.